¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Ángel Montiel y bienvenidos al canal de Legan M10. ¿Te imaginas poder resolver el cubo Rubik sin tener que comprar un timer por separado? Pues sí, con este nuevo invento muy popular, podrás resolver el cubo y tener tu timer integrado al mismo tiempo. ¡Vamos a la review! ¡Hola amigos de YouTube! Soy yo su amigo Ángel Montiel y hoy sean bienvenidos a este invento del siglo XXII. Sí, adelantándonos un siglo completamente, quiero mostrarles esta belleza. Este regalo que nos llegó cortesía de nuestros amigos de Lightick, que nos mandan un 3x3 o lo que hasta este momento parecía ser un simple y ya no 3x3. Hasta obviamente, en el momento de que lo empecé a girar y empecé a verlo, dije ¡Wow! ¡Increíble! O sea, se mueve bien. Dije ¡Qué buen regalo! O sea, la verdad, muy muy buen detalle. Pero por si fuera poco, me di cuenta que tenía una especie de ventanita aquí que decía Timing. Y yo dije ¡Qué rayos! ¿Por qué dice Timing? Al principio yo dije ¡Esto puede ser un invento maravilloso! Pensé que iba a ser un despertador, ¿no? Imagínate un despertador, escúcheme fabricantes de cubos Rubik, esta es una gran idea millonaria. Es una idea millonaria. Que imagínate que tú tuvieras un despertador que comenzara a sonar y empezara en las mañanas a las 7 de la mañana. ¡Wa! 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 Y entonces, cuando empiezas a hacer ese ruido, tú no puedes detener el reloj. O sea, no puedes tú detener la alarma y entonces tienes que resolver el cubo para que se calle, ¿no? Para que te deje dormir otros 5 minutos. La verdad sería bastante entretenido y además le obligaría a la gente a saber a resolver el cubo Rubik. Lo cual nos ayudaría a difundirlo. Pero bueno, ese no es el caso de este invento. Yo por un momento sí juré que iba a ser el caso de esto. Pero lo que me di cuenta es que este timing no es otra cosa más que su propio timer integrado. Así es, señores. Esta palabrita que está aquí, que nos indica que va a medir el tiempo, en efecto, en efecto, es un timer integrado a este cubo. Y ustedes se preguntarán, bueno, Legan, ¿y cómo rayos se prende ese timing? Bueno, pues es muy sencillo. Estoy haciendo aquí el close-up en high fucking definition. Y quiero que escuchen esta belleza. Tienes que colocar tu dedo sobre el botón que está aquí. Esto es un botón. Yo sé que no lo parece, pero tienes que colocar tu dedo justo aquí y lo dejas apretado un tiempo. Y va a ser un sonido mágico. Ahí está. Ahí ya encendió. Me está dando el tiempo previo de cuando lo estaba probando antes de grabar esta review. Y para volverlo a iniciar, pues obviamente, bueno, tú tienes que hacer la inspección. Tienes que revisar el cubo, así. Dices, ah, ok, voy a empezar por aquí. Aquí está esta crucecha. Voy a empezar por aquí. Sale. Y entonces, pones el dedo. Tres, dos, uno. Se queda ahí pasmado porque en cuanto yo quite el dedo, va a empezar a correr el reloj. En esta ocasión, solo voy a dejar aquí, obviamente, no quiero resolverlo. Voy a dejar aquí un ratito, unos cuantos segundos, a que vean cómo avanza el reloj. Cada 10 segundos da una pequeña como chicharra para que nos demos cuenta que han pasado ya 10 segundos. Ahí va otra vez. Es una cosa de loco. Es una cosa brutal. Y entonces, cuando tú acabas de hacer el solve, vienes aquí y presionas y ¡voilá! 25 segundos es tu nuevo récord. Y obviamente, ahora sí, ¿no? Tomando en cuenta el hecho de que probablemente lo vas a resolver. Bueno, para esto ya tuviste que haber hecho una inspección. Y entonces tú dices, va, ok. Y, va, comienzas a hacer tu solve. Digo, aquí siempre se me ha complicado un poco porque es un poco difícil ver el cubo y ver la cámara. Pero, bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Ya me dio la alerta del primeros 10 segundos y no llevo ni un par de F2L. Es difícil tratar de resolver el cubo mientras veo a través de las dos cosas, ¿no? A través del cubo y a través de la cámara. Pero, bueno, vean qué bien se mueve. O sea, eso, no tengan duda. ¡Ah! Ya había acabado, pero no recuerdo. Aquí está, aquí está. Paro el reloj en 30 segundos exactos, señores. Ahí se alcanza a ver si nuestra cámara no se pone chipil. Ahí está. 30 con 12. Un nuevo récord en mi cubo timer. Una cosa brutal. Y, como ustedes se dieron cuenta, la verdad es que el cubo se mueve bastante bien para hacer lo que es, ¿no? O sea, es un cubo que tiene integrado un timer y se mueve muy bien. No tiene un espectacular corte de esquinas. Ni tampoco va a tener imanes, obviamente. No tiene nada así como un Weylon GTS ni como un GAN SM. Pero se mueve bastante bien tomando en cuenta esta cualidad. Ahora, el otro detalle al que te tienes que acostumbrar es a eso mismo, ¿no? Porque tú, obviamente, pues puedes echar a andar el reloj todas las veces que quieras. Pero, pues, también te va a costar trabajo acostumbrarte a, ok, ¿dónde está el botón para pararlo, no? O sea, ya acabé de armarlo, ya hice mi mejor esfuerzo, ya rompí incluso PB. Pero luego tienes que gastar un pequeño tiempo en encontrar el botón para detener el timer, ¿no? Entonces, eso puede ser un poco desesperante. Ahí ya no sé, creo que ya lo revolví porque, sí, porque es que no puedo ver las dos. Pero, bueno, el chiste es ese. Yo considero que es cosa de práctica. Obviamente, estarlo dando, estarle practicando, aprenderte de memoria bien cuál es la esquina en donde va a pararse el timer. Y así ya podrías medir tiempos más realistas. Pero, seamos honestos, está padrísimo el hecho de que tengas un cubo con el timer integrado. Menuda belleza, menudo gran invento. Aunque, pues, la verdad es que, bueno, caray, no les voy a dejar, no les voy a mentir. La idea de hacer un despertador con un cubo Rubik es fantástico. Pero, bueno, ojalá se mueva igual de bien que este. Yo considero que este se mueve igual que un Yulong 3x3. Más o menos es de esa calidad el giro. Los materiales se sienten un poquito más duros como un One Long. Sin embargo, el desempeño que tiene el cubo es excelente. Entonces, no sé, está padre, está muy padre. Se lo recomiendo ampliamente. Voy a dejar links en la parte de la descripción para que puedan comprarlo. Y les dejo esta review que se las debía desde hace mucho tiempo. Les mando un enorme abrazo por parte de Legan M10. Y recuerden, arma, comparte y difunde el cubo Rubik. Nos vemos en otra review. Bye, bye. Bye.